Muy buenas tardes, nos conectamos de Paso de Leida, población general del Canto, frente al número 155, donde se ha producido un llamado a la frontal de alarma, le vemos a casa de habitación. Ya el bombero está en el interior. Tres compañías de bomberos están en el lugar. Tercera, cuarta y séptima, respectivamente. Tres compañías están trabajando en el lugar. Tercera, cuarta y séptima, respectivamente, acá en Paso de Leida, frente al número 155 de la población general del Canto. Ya tendremos mayores antecedentes con respecto a este llamado. Prometimos este llamado a la central de alarma, acá en Paso de Leida, esquina Teniente Terrano, en la población general del Canto. Tres compañías de bomberos están trabajando en el lugar. Tercera, cuarta y séptima, respectivamente. Ya tendremos mayores antecedentes con respecto a este emergencia, acá en Paso de Leida, frente al número 155. Ya el bombero está en el interior, trabajando, al parecer, un principio de incendio en el techo. Pero ya el bombero está en el interior trabajando y controlando esta emergencia hasta ahora de la tarde, acá en la población general del Canto. Repetimos tres compañías trabajando en el lugar, acá en Paso de Leida, frente al número 155, al llegar a Teniente Terrano, en la población general del Canto. Ya tendremos mayores antecedentes con el oficial de cargo de esta emergencia que se está registrando hasta ahora de la tarde en este sector alto de nuestra ciudad. Informó la Unión Bolrega Sur de Radio Magallanes. Buenas tardes.